Hola que tal, bienvenidos a K-Club, para el día de hoy tengo una video reacción sumamente especial, voy a estar reaccionando al nuevo comeback de Jungkook de BTS, Standing Next to You, así que si eres ARMY y aún no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas y seas parte de nuestra hermosa familia, sin más prisa, vamonos al video. Empezamos fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese traje está precioso. Es que la voz de él es única Unica 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 Que buena que esta Estaba masia buena Solamente les puedo decir que me encantó Es una canción que podría escuchar todos los días Osea me fascinó desde la primer vez Me encantó el ritmo, la melodía Siento que es una canción Vamos a ver, algo suavecita Pero a la vez tiene mucha fuerza y bueno es Jungkook verdad como les decía en el video la voz de él es única para mí cada canción que saca ya sea en coreano o en inglés suena demasiado buena así que los invito a que le den mucho apoyo al video de Jungkook y pues nos vemos en la próxima video de reacción chao